VOMAN TSG708 LAVAVAJILLA INDEPENDIENTE No se si lleva sal, pues el manual de instituciones está en inglés, lo bueno que ocupa poco sitio, me viene bien pues mi cocina es muy pequeña y es fácil de instalar. Electrolux, lavavajillas 60 cm La primera impresión es estándar, la sensación que transmiten los materiales es convencional. Sin embargo, la cosa cambia totalmente desde el momento en que lo enchufas, es intuitivo, silencioso y el lavado espectacular. Es amplio y muy cómodo, tiene gran variedad de programas de lavado siendo el de media hora mi preferido. Este, además de rápido en el lavado, es rápido en el secado pues abate la puerta automáticamente dejando que salga el vapor. La única pega que le puedo achacar es que el embalaje tal vez no fuera muy robusto, pero en mi caso no hubo ningún percance. Sin duda lo volvería a comprar. Beco independiente 14 cubiertos. Me encanta, el nivel de ruido es increíblemente bajo ya que ni no me entero de cuando funciona y cuando termina el programa. Yo suelo utilizar los programas cortos, y por eso he comprado este modelo, y puedo asegurar que con el programa de 30 minutos limpia fenomenal, y aunque dice que para este programa no incluye secado yo puedo decir que me salen más limpios y secos que el programa de 58 minutos que ese si incluye secado. Es verdad que siempre he comprado un buen detergente, y no se si eso puede influenciar o no en la calidad del lavado también. Es acero anti huellas y tiene una tercera bandeja de cubiertos pero también el cesto clásico en la primera bandeja, y por mi sorpresa me gusta tanto la tercera bandeja que el cesto lo he sacado totalmente y pensaba que sería al revés. La bandeja del medio se puede ajustar de altura por si llevas platos grandes en la primera bandeja necesitaras subir el nivel de la segunda ya que si no la elicé. Gracias. Gracias. Gracias.